Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Sally Y este nuevo video es Buscando lugares secretos en Brohaven Con suscriptores Antes de comenzar no olvides suscribirte al canal Para que no te pierdas ninguno de mis videos Bueno, lo primero que vamos a hacer Será ir a la gasolinera Para que podamos activar los botones De los códigos que se encuentran en este mapa de Brohaven Porque es necesario activarlos Para que podamos encontrar los códigos Que se encuentran escondidos actualmente Para que podamos ver la película Reynabel está diciendo suscríbete Así que chicos, no olviden suscribirse al canal Por si no están suscritos ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿What? Bueno chicos, si es que les gusta mi canal Suscríbanse Pero si es que no, no Ignoren ese comentario chicos Porque obviamente no van a ser gays Obviamente Y bueno, nada Estamos aquí Y hemos entrado a la gasolinera Bueno, no a la gasolinera Sino a lo que es el lugar secreto Y vamos a activar todos estos botones Porque es para que estén abiertos Todos los códigos secretos Vemos lo que es aprovechando en este server privado Estamos aprovechando Y como no hay gente Pues que nos estropee todos nuestros planes Prácticamente estamos prendiendo Todos estos botones Porque anteriormente Ya lo grabé Este lugar secreto Pero no se descubrieron los demás Así que chicos Vamos a buscar los códigos de la película Dice suscríbete Y dale muchos likes Si chicos Denle muchos likes a este video Por favor Y todos se han formado justo En la fila en la que yo estoy Y bueno Ahora si Vamos a ir Lo que es A buscar los códigos secretos Y dice También toca la campanita Si chicos Activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de los videos Y vamos a irnos En este autobús Que no sé Quien lo sacó Pero bueno Ya llegamos chicos Estamos en la casa Embrujada Ay no Super F Su papá no está aquí Parece que su papá Lo abandonó chicos Debe ser un dinosaurio Como él Bueno Ya estamos fuera De la casa abandonada Porque supuestamente Tenemos que grabarnos El código Para llevarlo al cine Parece que Oh my god Ha encontrado Una cosa Brillante Un suscriptor Y bueno Ahora vamos a ir A copiar el código Que literalmente Me olvidé el código O sea Me salí Y me olvidé el código Chicos Todavía no hay que irnos Me olvidé el código No Salí ¿A dónde vamos ahora? Bueno Ahora vamos a ir A poner el código Pero yo no lo he anotado Así que espero Que uno de ustedes Lo haya anotado Oh my god Yo me pregunto ¿Cómo se metió la moto Dentro del bus? O sea Súper extraño Chicos Lo que pasó Bueno Ahora sí Vamos a ir Adentro A poner el código Que hemos visto En la casa abandonada O embrujada Como ustedes la llamen Que le voy a preguntar Si es que lo ha anotado No sé Qué me va a decir No lo tienes No No lo tengo Y bueno chicos La suscriptora Me ha ayudado Porque se ha ido A conseguir el código O sea Lo va a decir Por el chat Mientras tanto Yo voy a ir viendo La película Y creo que la película Es la misma Está en el cine Voy Bueno chicos Ya me dijo el código Es 76687 Y los códigos Son diferentes Creo que ya les dije Eso anteriormente En un video Que los códigos Son diferentes Aquí pues Estoy poniendo el código Y vamos a ver La película Por esa razón Tienen que copiar Sus códigos Antes de traerlos Aquí Porque si no los copian Pues se les pierde Porque el código No se pone solo Y esto de poner códigos Pues la verdad Es como que muy tedioso Chicos Y bueno Ahora si vamos a ver La película Creo que esta película Ya todos lo han visto Porque es del Del dueño De Brohaven Cuando Comienza A vivir En Brohaven Prácticamente El Brohaven Antiguo Donde encuentra También uno De estos diamantes Súper raros Que parecían Como que oro XD Pero no es O sea Es el dueño De Brohaven Que está como que Lampiando Y está como que Sacando Que hay Debajo de la tierra Y de eso Se trata Más que todo Esta película Donde también Está con su caballo Y a las finales Resulta que Conoce a una Chica Pero parece que Parece que esto Es muy Muy extraño Ya que Ya que después No aparece Nada más Sale Hay otro código Del cine En serio ¿Dónde? Chicos Parece que Nos va a ayudar A conseguir El otro código En los arcos Chicos Parece que Ya tenemos Nuevo código Secreto Y ahorita Le voy a decir Que si nos puede Llevar Nos llevas Para que podamos Lo que es Encontrar el código Y podamos Ver la película Tal vez En lo que continúa Aunque no creo Yo pienso Que es lo que está Después Porque los códigos Están en distintos lugares Así que Si nos va a llevar Chicos Tenemos mucha suerte Gracias Un saludo Para Ilana No Ilenia Ilenia Y vamos a ir Por ese código Chicas Súbanse rápido ¿Por qué no nos movemos? ¿Me dan permiso? No Chicos Parece que Hemos estado esperando Porque No le dan permiso Así que Ya se movió El carro Por fin Ahora si Vamos a avanzar Y vamos a ir Lo que es otra vez A buscar un código Secreto No vamos a ir A la casa embrujada No Pero vamos a ir Al código Secreto Nuevo Que nos va a mostrar Y pues Aquí vamos a entrar Creo que por acá Tengo que entrar Al arco O como Chicos y chicas Han puesto la cama Parece que hay Un lugar secreto Justo abajo De esto Bueno De este arco Justo abajo Chicos Se encuentra El lugar secreto Y lo que vamos a hacer Será entrar Pero ahora están hablando Diciendo que no se puede O que si se puede Así que yo voy a Preguntar Cómo se pueden Meter aquí O sea Creo que se han metido Chicos Así que voy a meterme Adentro Con la cama Para que podamos ver Lo que es el nuevo Código secreto Algunos se han logrado Meter adentro Pero otros Sin embargo No pueden Como yo Y yo lo que estoy Haciendo Será echarme En la cama Para que pueda Lo que es Ver el código Secreto Y vamos a tratar De ver El código A ver Creo que ya lo vi Chicos Hay un nuevo Código secreto Está súper guay Bueno chicos Estoy súper emocionada Por esa razón Vamos a ir a Poner el código Secreto El nuevo código Vamos a ponerlo Al cine Para que continuemos Con la película Y para que veamos Qué escenas más Nos muestra La historia De Bro Harvey Chicos Felizmente me grabé Lo que es el código Secreto Ahorita estoy preguntando Si es que lo han puesto Para que ya no lo ponga Pero resulta Que nadie lo ha puesto Así que voy a ponerlo Yo que es 27542 Y ahora sí Vamos a poder ir A ver Lo que es Las nuevas escenas De la película De la historia De Bro Harvey Así que Vamos a sentarnos Mientras tanto Les voy a contar Cómo es la película Bueno Las escenas nuevas Que hemos encontrado Ya estamos aquí Todos sentados Y estamos muy emocionados Por ver la película Y me he dado cuenta Que mi nombre Está tapando Todas las escenas De la película Así que creo que voy a Ajustar mejor la cámara Para poder enseñarles La película De una mejor forma Y chicos Así comienza La película Bueno Las escenas Con esa imagen Y con este señor Que es el agente Parece que está solo Cuando se para Y como que toma Apuntes De ese túnel Después Se pone a observar Todo lo que está En Bro Harvey Hasta que Se va En su carro Es súper extraño Y nuevo Porque se va A la iglesia Chicos Se va A la iglesia Y se pone Como que a observar Ese agujero Que está ahí arriba Luego se sube ahí Y como que está Buscando algunas pistas O lugares secretos De Brohaven Así como nosotros Y luego después Sale Y se va Con su carro A comprar Una casa Es súper extraño Que se compre Una casa Chicos Y después Se va Lo que es Al mar Pero yo me pregunto ¿Por qué razón Se va al mar? ¿Por qué? Y hasta ahí Se queda la película Chicos Así que espero Que les haya encantado Y comienza Como les dije Así Es como que Súper Narrada O sea Parece como si Esa escena No fuera tan importante Porque no nos muestra Como que más pistas Ya que hemos ido A la iglesia Y no ha habido Nada O sea No se puede Como que Subir a este lugar Estamos tratando De encontrar Ese lugar Donde la gente Abrió Para que pueda Entrar hacia arriba Pero no encontramos Nada Aquí lo que estamos Buscando Es el otro código Porque eso Nos mostró En la escena De la película Pero no se abre Nada Aquí hay como que Un cuadrado Súper extraño Y queremos entrar Para ver si es que Se puede abrir Pero tampoco Se abre Chicos Así que parece Como si Se tendría que hacer Algo antes Para que se pueda Abrir esto Como aquí Abajo de la iglesia No hay nada Vamos a ver Si es que hay algo Arriba Porque tal vez El lugar secreto Que está justo Aquí arriba De la iglesia Se tenga que abrir Con un botón Que está arriba Entonces vamos A ver lo que es Si es que hay Algún botón Arriba O si es que Se puede abrir Algo arriba Para que podamos Entrar a ese lugar Donde la gente Entró En la escena De la película Que acabamos de ver Chicos Estamos intentando Subir lo que es Arriba Pero se nos resulta Un poco complicado Porque estoy que Me chanco todo Y todos están Como que intentando Subir Y no pueden Esto es muy gracioso Porque no pueden Bajar Bueno No pueden subir Y yo también Estoy intentando Ya logré subir Chicos Así que vamos A ver si es que Hay algún Lugar aquí Escondido O si es que Hay un botón Chicos Si precisamente Acá hay un botón Blanco Pero no sabemos Parece una flecha No sé ustedes Díganme en los comentarios Que les parece Este botón Súper raro Creo que es una flecha Que nos apunta Hacia otra dirección Porque es como que Súper extraño Un botón Súper raro Con unas formas Extrañas Parece una flecha Yo pienso que es una flecha Todos aquí Estamos intentando Buscar respuestas Frente a lo que Hemos visto En las escenas Del cine Pucha Chicos Se me fue El internet Se me fue La red Así que Volví otra vez Y chicos No sé si es que Voy a encontrar A los mismos Aquí Aquí están Chicos Les pregunté Si es que Han encontrado Algo Y me han dicho Que un botón Y yo pienso Que es el botón Que he visto Yo en forma De flecha Hemos vuelto Lo que es Aquí A la iglesia Para buscar Algunas cosas Más Pero parece Que no hay Nada más Chicos Así que No olviden Darle un gran Like A este video Para más Videos Como este Y para la Segunda parte De buscando Lugares Secretos Espero que Les haya Encantado Este video Chicos Y yo propuse Una idea Que vayamos Al hospital Para que veamos Algunas cositas Por si hay Algún secreto O algo Porque tal vez La flecha Apunta Al hospital Entonces Eso yo pensé Por esa razón Hemos ido Pero no hemos Encontrado Nada Ahora lo que Estoy haciendo Es entrar A este lugar Porque pienso Que hay Como que Algo escondido Detrás de esta Pared Verde Y pues Estoy como que Con ayuda De una Suscriptora Para que Entremos Pero no Aparece Nada No podemos Pero hay Algo ahí Siento que Hay algo ahí Pero no se Puede pasar Mala suerte Para nosotras Bueno chicos Espero que les haya Encantado Este video No olviden Darle like Suscribirse Al canal Los que no están Suscritos Y gracias a todos Por participar En este video Saludos Para todos Los que han Participado En este video No olviden Que siempre Pueden Seguirme En mi cuenta De Roblox Y en mi cuenta De Instagram Que la tengo En la descripción De este video Así como También voy a Recomendar videos En la descripción De mi canal Para que puedan Verlos En caso No suba video Porque Últimamente No estoy subiendo Video cada rato Y aún así Chicos Gracias por su apoyo Y hasta la próxima Bye Chau 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 Chau